Así es que un tema más, así es que os vamos a invitar al centro de la pista para bailar Algo de la música rica, algo de la música 100% bailable El tema tú lo conoces, venga, vamos a bailar Es el grupo jalado, sí señor, desde Puebla, capital para ti, hoy Venga, venga, venga Esa es la versión de Sus Amigos Mercero Ahora es el centro de la pista Saludos acá, la galliante vende el sabor, rico, Simbelo Méndez Mis amigos, somos galliante Ay, 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 ay Ay, ay, ay Debo reciclarme a que no estés Aunque estés muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz que estás con él Para los grandes amigos de Sonido Galileo Sonido Cartagena Hoy la presencia de Sonido Super Charlie Transfiguración Técimo quinto aniversario Sonido Cartagena 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 Siempre te engañé Tú no eres feliz si yo no sé Porque te pido dinero Y él te hizo mujer Quédate con él, quédate con él, quédate con él No te olvidaré, con otra yo lo sé Quédate con él, quédate con él, quédate con él Borra mi recuerdo, convertirás amor Hazme tus cantares, quédate con él Borra mi recuerdo, convertirás amor Hazme tus cantares, quédate con él Buen saludo a los amigos príncipes Grupo Jalado Hasta Buena Capital Debo decir nada que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Hola a toda mi gente de Cuatro Caminos Bienvenidos Que vaya bien, que él vaya bien, que él vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que él vaya bien, que él vaya bien Tú quédate con él, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que vaya bien, suscribete, quédate con él ¡Gracias!